Pati, ahora que vos regresaste al gimnasio, me imagino que vas a necesitar, te vas a amayugar algún masajito, ¿verdad? No voy a amayugar, estoy contraída, sí, acá mi masajito, por favor. ¿No es que pasa? Cuando uno empieza a hacer ejercicio, ¿verdad? Y ojalá no sea uno muy diestro. Pero, ok, pero de lo que vamos a hablar y la ciencia de todo esto es que a veces uno se hace un masaje, ¿verdad? Y puede hasta lesionarse, puede incluso tener una mala práctica, hablamos de terapeutas, hablamos de quiroprácticos, ¿cuántas veces hemos oído quejas? Por eso es tan importante... Asegurarse que sea un buen profesional. Claro. Es correcto. Y saber dónde me quejo. Yo estoy colocada boca abajo en la camilla normal, de donde a uno le practican los masajes, era mucho mi dolor, yo sí recuerdo, y ella coloca, me dolió muchísimo, muchísimo, recuerdo que fue un dolor, pero yo dije, bueno, me imagino que es parte del proceso. Ella la ingresó, ahí estaba mi pulmón izquierdo, y así, el primer punzonazo que ella hizo, ahí ella dio con mi pulmón. Resulta que en ese momento ya me había perforado el pulmón, y yo no me había dado cuenta, por supuesto, porque estaba boca abajo. Cuando yo me levanté ya no podía respirar, y era un dolor acá exactamente, concentrado en este lado, donde ya yo no podía hablar, y yo sentía que las palabras literal se las llevaba al viento, como cuando uno tiene una sensación de que ha llorado mucho, y que te quedas sin aire en algún momento. Ella se devolvió, me llevó al hospital de Alajuela, y cuando yo ingresé me tomaron una placa, y efectivamente se trataba de un neumotórax, ella había perforado mi pulmón izquierdo, y tuve que ser intervenida prácticamente de emergencia a la sala de choque. Yo no llego al hospital en ese momento y actúo rápido, la historia sería otra, ¿verdad? Primero, si yo no busco ayuda, hubiese hecho un paro cardiorrespiratorio ahí en mi casa sola. Testimonios como el de Tania son lamentablemente comunes. Por ejemplo, este masajista empírico. Tranquila, derechita. O este sobador de pueblo. Pero, ¿a qué debemos prestar atención para que una ida al fisioterapeuta, quiropráctico o masajista, no termine en una situación crítica como la de ellos? Y sin ningún temor, es preguntarle al profesional si está certificado como tal, para la técnica específica, que le demuestre incluso el título que se emite y cuando uno saca la especialidad o la certificación, e incluso las páginas de los cursos que uno obtiene, trae la lista de los profesionales que están certificados y que están activamente certificados para generar tal técnica. Un terapeuta estándar, como te mencioné, tiene una serie de técnicas que puede utilizar, sin embargo, técnicas como punción seca, por ejemplo, necesita certificarte. Ante una mala praxis o sentirse afectado físicamente por un procedimiento médico, ¿qué se puede hacer? Todo daño que se le cause a otra persona debe y puede ser resarcido. Eso es lo que se llama las consecuencias del artículo 1045 del Código Civil. Entonces, ahí tendríamos lo que se llama un daño material, o es decir, podríamos reclamar la indemnización o la reposición, pero como en este caso hablamos de un daño físico, sería una indemnización. Pero también puede haber un delito. Podemos estar hablando de lesiones, ¿verdad? En este caso las lesiones pueden ir desde las levísimas hasta las gravísimas. Y dependiendo de la intensidad, de la incapacidad que genere esa lesión, así se va a consumar el delito. Ese delito puede tener incluso hasta pena de prisión. Guarde todos los mensajes y cualquier fotografía o video que usted considere pueda ser utilizado como evidencia ante un eventual proceso legal. ¡Gracias! ¡Gracias!